Música Muy bien, pues nada, aquí tenemos de fondo el trípico que nos mostró al rey cuando estamos aquí en febrero del 14 de febrero de 2020 y se retrasó la visita una semana bien, ya que como he hecho esta, hemos hecho el trípico que se ha hecho en 2009, hay que reconocerlo Nuria Barrera, que es una artista que está... Había algunos carteles de distintos en el año 19 precisamente que se hizo cuando estaba presidente Joaquín Gil el cuenta aniversario del nuevo motor y aquel que era internacional desde Bruselas hasta los fin ya que tenemos una mandala capital de Europa por la antigüedad, en España está Vilar de Zaragoza, Almudero, Almudero Ah, vale, esto se rima muy rápido, ¿no? Sí, sí, sí ¿Usted es la insignia de esta película? Pues mira, sí, sí, al final Negro, vale Y como es que se vea el Rocío de Esperanza Ahora nadie ha volvido, ¿sí? ¿Cómo es vos? Desde más que estamos encantados de acompañar a la hermandad matriz del Rocío de aquí de Almonte en este proyecto novedoso en el que tenemos que estar y afianzar y ser compañeros del camino aunque sea de manera virtual Somos una compañía de seguros y siempre, pues hombre somos acompañantes de todos nuestros asegurados para las vicisitudes que puedan suceder en el camino tanto en carretera como en otro tipo de viajes En este viaje espiritual, antropológico, cultural que supone el camino del Rocío pues queremos estar de la mano de la hermandad que aglutina a todos los devotos a la Virgen y que esto sea pues el principio del primer paso de un camino largo y fructífero de aquí en adelante Pues muy bien, pues yo desde la hermandad matriz os doy la más cordial y afectuosa bienvenida Esta relación que hoy ratificamos en este acto tiene antecedentes los seguros de la hermandad han estado desde hace muchísimos manos desde hace muchos años en manos de MAFRE a través del delegado local en Almonte y bueno, gracias también a la iniciativa de Alfonso Rodríguez pues tuvimos un contacto con Ángel Puig con el director territorial y estuvimos en una conversación distendida viendo qué posibilidades teníamos de afianzar esta relación de unirnos un poquito más en nuestros empeños y fruto de este contacto pues se produce hoy esta firma con esta voluntad de MAFRE y con esta voluntad de la hermandad matriz de colaborar en proyectos de interés común con gratitud por nuestra parte por este donativo que MAFRE nos hace que en estos momentos pues realmente sobre todo en el ámbito de la obra social de la hermandad pues necesitamos recursos para poder atender todas las obligaciones que tenemos en estos momentos y convencidos de que con esta expresión y manifestación de voluntad pues vamos a encontrar espacios espacios para poder cumplir nuestros objetivos de forma común en interés de las dos entidades es un honor contar con la marca de MAFRE que es una empresa de referencia a nivel nacional e internacional pues incorporarla a ese pool de empresas que queremos acercar a la hermandad matriz como empresas de referencia como empresas colaboradoras como empresas de garantía y en ese camino pues yo estoy seguro que vamos a hacer cosas de interés común así que muy agradecido a ti, a Ángel especialmente Alfonso a los agentes locales, territoriales, provinciales a todos nuestra gratitud y nuestras ganas de trabajar en común gracias aplausos